Interesante el movimiento del oro que tras dos meses de movimiento lateral ha sido capaz de superar recientemente la zona de resistencia de los 1.750 a 1.760 dólares y tras apoyarse ahí como soporte en forma de throwback, está escalando en posiciones sin hacer mucho ruido, tanto que ya le tenemos a las puertas de la importante zona de resistencia que presenta los máximos históricos que alcanzó en septiembre de 2011 los 1.920,80 dólares. Por encima en precios de cierre y si se ve la semanal es mejor que mejor, el subyacente, el metal precioso, se colocaría en su vida libre y absoluta.